Ya, estoy grabando. Buenas tardes a todas y todos. Tenemos hoy día un seminario real, hace tiempo que no tenemos, así que es súper bueno. El que nos presenta hoy día es Juan Pablo Silva, que está terminando su estudio de magíster, que trabajó con Jorge Pérez. El título de la charla es Logic-Based Interpretability of Graph neural networks. Juan Pablo está trabajando hoy en día en Corner Shop, ¿cierto? Claro, en Corner Shop Slash Covers. Pero Corner Shop Chile, ¿no? ¿O está ahí en otro lado? Estoy basado en Chile, pero estoy trabajando un número ahora. Estoy trabajando un número ahora, ya. Es muy complicado, pero ya lo sé. Ya. Y eso, Juan Pablo hizo un trabajo súper interesante en redes normales de grafos, así que escuchémoslo. Así que escuchémoslo. La idea de esta charla es que aprendamos un poquito de su trabajo. Así que eso. Dale nomás, Juan Pablo. Gracias, Felipe. Bueno, voy a echarle al español, por si acaso. Si hay alguno, no, no al español. Por si acaso voy a echarle al español. Esto también lo estoy ocupando como instancia de mi test, instancia de DCI-2, que es básicamente una instancia donde presento mi trabajo y estoy súper abierto a opiniones respecto a la presentación. Si está muy larga, muy específica o cualquier cosa. Así que al final, o en primera presentación, me quedan a hacer algún comentario. Muy bienvenido. Bueno, mi trabajo se titula Logic-Based Interpretability of Graph Network Networks. Voy a explicar un poquito de qué se trata eso. Voy a partir primero con una motivación. Yo puedo el contexto. Y también Felipe me pidió que hiciera como una mini introducción de qué es lo que significan las GNNs que le decimos, que era Graph Network Networks. Así que voy a partir también haciendo una pequeña introducción ahí. Voy a hilar todo, después voy a hablar del problema y vamos a hablar de los resultados de mi trabajo. Entonces, hablamos primero un poquito del contexto. Voy a hablar de dos cosas bien dispares. Voy a hablar primero un poco de lenguaje lógico. Y después voy a hablar un poco de modelos de interpretabilidad, de modelos de Machine Learning o Deep Learning. Y después voy a hablar de Graph Network Networks. Y ahí hilamos todo y ahí partimos la presentación como específica de mi trabajo. Entonces, voy a partir un poquito hablando de lenguaje lógico. Los lenguajes lógicos probablemente todos lo vieron en algún momento en la vida, en sus cursos de álgebra, en primer lugar de universidad, cosas así. Hay muchos lenguajes lógicos. El lenguaje lógico es algo bastante general. Hay muchas definiciones. Hay muchos tipos y muchas clases. La gran definición es que es un conjunto de elementos, un conjunto de reglas, y después yo puedo operar las reglas y después opero las reglas y según los resultados. Por ejemplo, en este caso podría ser True or False. Probablemente el lenguaje lógico más conocido por todos es la lógica de primer orden, que es como la que se ve en hartos cursos. Yo lo que voy a hablar es un subconjunto de lógica de primer orden que se llama lógica descriptiva, y específicamente la lógica descriptiva que se llama ALCQ, que es como lógica descriptiva con cuantificadores y contadores. Y un ejemplo de esa lógica es como el ejemplo que está en pantalla. Es una lógica que se ocupa muchísimo en la comunidad de representación de conocimiento y de grafos y cosas así. Y por ejemplo, esto lo podemos leer como, la fórmula se interpreta como yo soy un doctor y conozco al menos tres abogados. Entonces son como descripciones. Y yo puedo validar que X efectivamente conozca tres Ys, y esos Ys sean abogados. Entonces, como que suena muy bien para un grafo de conocimiento, y yo puedo ir validando si estas hipótesis que te dicen son verdad o no. Y otra definición más de lógica, un poquito orientada también a Machine Learning, es lo que significa un clasificador lógico. El clasificador lógico es simplemente una función. Aquí yo le puse que el clasificador subalpha es lo mismo que una función subalpha. Y lo que importa aquí es que la función subalpha recibe un objeto del dominio X y lo mapea a un dominio de 0 o 1. Y lo que referencia a esto es que este mapeo ocurre en base a alfa, y alfa es una función lógica. Entonces, como la función anterior, o la fórmula anterior, que tenía soy doctor y conozco al menos tres abogados, yo opero el objeto, que en este caso ese X está en este dominio X, y yo después lo mapeo a un true-false, y después de true-false lo mapeo a 1 o 0. Entonces eso es un clasificador lógico muy estándar. Ahora voy a saltar un poquito al otro lado. Voy a hablar un poquito de modelo de interpretabilidad, o cómo se interpretan los modelos. La interpretabilidad o la explicabilidad de un modelo está súper poco definida, es súper abierto el concepto, no hay ninguna definición formal aún. Y para el efecto de este trabajo voy a considerar que la interpretabilidad y la explicabilidad de un modelo es lo mismo. Son intercambiables. Hay algunas personas que nos ponen que son un poquito distintas, pero para este trabajo vamos a decir que son iguales. Así que hay entre los dos conceptos. Y... Voy a olvidar de poner el true-false. Y... La definición más aceptada, o más... ¿Cómo decirlo? Como que tenga sentido de que lo que significa la interpretabilidad de un modelo, es que también un humano es capaz de, viendo las razones o el reporte de interpretabilidad, puedes decirlo, que también un humano podría predecir el output del modelo. Entonces, como que también un humano puede entender el modelo en base a ciertas reglas que uno ha definido. Y la interpretabilidad tiene muchas clasificaciones, que tiene clasificaciones, por ejemplo, modelos abiertos o cerrados, modelos específicos, modelos agnósticos. Hay mucho. A mí me interesa hablar un poquito más es solo de si las explicaciones son globales o locales. Una explicación local viene muy... O no muy, sino que está completamente definida por el objeto que tratamos de explicar. Entonces, yo tengo un modelo y tengo un input. Yo le pongo el input al modelo y el modelo me dice, esto es un gato. Y yo quiero saber por qué. Y ahí le meto este framework de explicabilidad, le paso mi modelo y le paso mi input, y el modelo y este framework de explicabilidad, o interpretabilidad, me dice, mira, te dijo gato, ¿por qué? Esto. Y está bien específico, porque es bien específico a ese input de particular. Y las explicaciones globales son otro bicho, completamente distinto, en el que yo no... La explicación no va derechamente a un input, sino que yo explico el modelo completamente. Entonces, yo tengo el mismo framework de explicabilidad, le paso el modelo, y el framework me dice, mira, tu modelo hace esto. Y claro, no es tan trivial como decir, como tu modelo predice gatos, sino que te dice por qué, y ahí te dice las reglas de qué ocupa para poder decirte cómo encuentras los gatos. Y bueno, algunos ejemplos de explicaciones globales no son tantas, y son súper difíciles de hacer, como podrán imaginar. Pero hay algunas. Hay algunas, por ejemplo, en redes recurrentes, que logran extraer un automata finito, desde la RNN, y después el automata es intercambiable con la RNN. Es una aproximación, por supuesto, no es exactamente lo mismo. Y también hay otros que tú tienes un MLP gigante, por así decirlo, y sacas reglas en un árbol de decisión. Y la decisión también es interpretable por si... Ahora, te saca 10.000 reglas, así que tampoco es como que fuera fácil de interpretar, pero es una explicación de dos maneras. Entonces, después las cosas son intercambiables. Y para un ejemplo, por ejemplo, una explicación local de un modelo, es esto que está en pantalla. Aquí doy cuatro imágenes. Por ejemplo, yo tengo una imagen base, como dijimos, y yo le paso a mi modelo interpretabilidad, y le digo como, ¿por qué la predicción de este modelo fue de gato? Y me marca ahí que, en rojito, que el modelo se fijó más, o le asignó más pesos, a esa parte de la imagen, y por eso pedí jugar. Entonces va por ahí la opción local, versus la global. Voy a hablar un poquito de explicación de un modelo de interpretabilidad en GNN. No hemos hablado con GNN todavía, pero asuman que es un modelo de Machine Learning que no solo considera los valores del input, sino que también considera la topología de las conexiones del input. Y con solo decir eso, ya como que suena más difícil de interpretarlo. Porque ya no es solo el valor que estoy mirando, sino que estoy mirando cómo se conectan los valores entre sí. Entonces es un poquito más complicado de hacer. Y la mayoría de los modelos de interpretabilidad de este segmento de redes normales, se basan principalmente en tomar lo que había para redes normales, normales entre comillas, para redes más tradicionales, y tratar de convertirlo o extenderlo a la GNN. Ahora, hay modelos específicos. Por ejemplo, estos dos que presenté aquí, explicaciones locales, esta GNN Explainer y el PG Explainer, que hacen todo lo que hacen es muy parecido a la imagen que mostré antes. Yo le paso un grafo, y esto también trata de explicar el subgrafo en el que la red se fijó para predecirte lo que te predijo, por ejemplo. Y que lo que yo sé va, hasta el momento de escribir el paper, o el trabajo, solo existe un modelo, un intento de hacer una explicación global de GNN, que se llama este X-GNN, que básicamente ocupa como Transformer Learning para aprenderse los patrones que la GNN está dando de representar. Y después está como un grafo que representa patrones, y ese grafo es como, se puede ocupar como una explicación de qué es lo que la GNN se está fijando para hacer las predicciones. Un poco reducido, pero funciona bien, y lo que dicen es que funciona muy bien para después apuntar mejor el entrenamiento de otra manera. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de la GNN, y esto es lo que me ha pedido Felipe que hiciera un poquito de background de qué es lo que es una GNN. La GNN, voy a explicar un poquito la definición un poco formal, como una fórmula de qué es lo que es una capa de GNN. Después voy a dar una vuelta con cómo esto se implementa o interpreta en realidad, en la práctica. Y después les voy a explicar por qué las GNN son bacán. O para los que no son chilenos, porque son cool. Entonces, ¿qué es una GNN? Una GNN es una red neural que, como input, recibe una estructura con forma de grafo. O sea, puede recibir un grafo o puede recibir un árbol. También un grafo puede ser una línea o un grafo puede ser una grilla. Y eso puede ser un poco de spoiler, pero que vamos a ir más adelante. Y esto hace la GNN súper interesante, porque otros modelos de Machine Learning tienen un inductive bias. Yo enfoco el modelo a que funcione mejor en un tipo de dato. El problema con los grafos es que no significa casi nada que sea un grafo. Un grafo tiene una estructura, por supuesto, pero una semistructura. Entonces yo puedo tener muchas conexiones por todos lados, algunas conexiones no, otras conexiones sí, puedo tener ciclos, puedo tener muchas cosas. Entonces la GNN lo que hace es tomar en consideración la conectividad del grafo al momento de hacer predicciones, lo que lo hace muy potente. Y en la práctica, sí, en la práctica, una de las formas de definir un modelo de GNN es con un framework que se llama Message Passing. Hay otros que se llaman como de composición espacial y espectral y muchas cosas así, no nos vamos a meter ahí. Pero este Message Passing es bien interesante porque lo que define es que si yo me paro en un nodo, lo que estoy diciendo es que mis vecinos, los vecinos de este nodo me están pasando sus mensajes y después yo tomo sus mensajes, los combino con mi mensaje y actualizo mi propio mensaje. Y así voy iterando en distintas capas y voy actualizando y propagando la información en base a capas. Y un tipo particular de este framework de Message Passing se llaman, o lo pusimos nosotros, AC GNNs, que nosotros le pusimos como aggregate, combine GNNs, que se fijan simplemente en agregar en los vecinos y combinarlas consigo mismo y con eso genera una nueva representación del vector o el nodo del que estoy parado. Y aquí tengo una fórmula que es como la definición formal de una capa de GNNs, que básicamente para un X o para la representación de un nodo, un nodo B en la capa Y, va a ser igual a la combinación que es de COM, que es una función de combinación, entre el valor anterior que yo tenía en este nodo que estoy parado, y la agregación de la recomendación anterior de mis vecinos. Y este N cursiva bonita se representa a los vecinos de B. Y tengo estas dos funciones, tenemos la función COM y la función AC, y la única restricción para estas dos funciones son que AC tiene que ser diferenciable, pero también tiene que ser invariante la permutación. no puede ser cualquier función que dependa del orden, sino que es invariante la permutación del input, por decirlo. Y COM simplemente tiene que ser diferencial. Entonces, con esta capa básicamente yo voy iterando sobre este tipo de operaciones y voy propagando la información de un nodo con otro nodo y la voy propagando en base al grafo y así después puedo hacer predicciones en un poco más globales. Y aquí hay un ejemplo de cómo usar esto, más o menos como en la práctica. Entonces yo tengo este nodo B en el centro que está rojo, me cortan que son un poco de alternativo, pero no se me acuerdo. Este nodo rojo B, yo tengo a los vecinos de este nodo B le están pasando la información en estas líneas verdes y después el valor de este nodo B que estaba rojo ahora es amarillo. Entonces básicamente yo me paro un nodo, tomo la información de mis vecinos, actualizo mi valor y luego otra iteración. Y así puedo hacer mi par de iteración. Juan Pablo, te puedo prestar pregunta aquí o no? Sí, vale. O sea, para mí todavía es como extraña la, como están acostumbrados a los otros tipos de redes neuronales. Sí. es X, lo que importa es que los datos que yo les entro en vez de ser matrices o tensores son grafos, lo que importa es que la topología interna es distinta. Cuando decía agregar, es parte del entrenamiento, es parte de los datos. mira, mira, esto, la X es como los features que están dentro del nodo. Y puede ser cualquier cosa, puede ser una imagen, ¿che? Puedo tener un grafo de imágenes que conecta la imagen. Pero X son datos, no son inputs, no son, no es la arquitectura de la red. No son los parámetros. No, X son los features de un nodo en particular. Y esta fórmula como que aplica a un nodo en particular. Y yo corro esta fórmula para todos los nodos del grafo. Pero el input es el grafo completo. Ya. O sea, mis datos son grafos, pero la red puede ser, es una función parametrizable con peso. Sí, por supuesto. Depende de cómo lo quiere implementar. Ahora, si Deep Learning claramente quiere meterle el entrenamiento entre medio. Entonces, esta combi pueden ser muchas cosas. Entonces, yo las puedo ir reemplazando por distintos valores. Pero cuando dice que la GNN está implementada como message passing, ¿qué significa eso? Es que ahí tiene que ver un poquito más con la abstracción que uno está dando de entender esto. Obviamente, en la práctica, si yo implementara una GNN para entrenarla de esta forma y con un for por todos los nodos y trata de implementar entrenar así, tardaría infinito. Lo que interpreta esto es cómo se entiende, cómo se mueve la información dentro del grafo, pero así cómo se interpreta, se interpreta con matrices. Se interpreta con matrices son matrices gigantes que yo tengo dentro de una matriz dentro de una matriz. Matrices como por pedazos y en base a operaciones que son sparse. Yo multiplico matrices que representan nodos, representan conceptos y los multiplico de una forma muy eficiente de forma que al final yo puedo entrenar con un modelo machine learning pero en realidad revista a un grafo y la información no fluye entre todos para todos lados, sino que fluye solo para algunos nodos en particular. Ya. Aquí se lo puedo ver un poco más detallado después, pero esa es como la idea general, como entendamos que la información fluye en base a las aristas, pero un nodo de información viene hacia mí y la combino y después me entreno en base a esa combinación. ¿Alguna otra pregunta aquí? Ya. Entonces sigamos con esto. Bueno, ¿y cómo se hacen predicciones con esto? Quizás a la gente le interesa. El output de estas fórmulas que yo dije, lo que genera al final es un embedding de un nodo. Yo termino con un embedding de un nodo y después yo con ese embedding de un nodo puedo hacer muchas cosas. Entonces los embedding nosotros sabemos que están conectados con otros embeddings porque están en un grafo. Entonces yo puedo hacer dos por hacer súper simples aquí. Una es sacar predicciones en base a nivel de nodo. Por ejemplo, decir si un átomo es hidrógeno o carbono. Por ejemplo, podría ser. Y para eso tomo el embedding y lo multiplico por una capa de salida y eso me da un output. Y después puedo entrenar en base a ese proceso de aplicar estas capas diferenciables y con esta función de salida y después entrenar en la cuestión para que me dé esas predicciones. Y también puedo hacer predicciones a nivel de grafo. Aquí son un poquito más locas porque para hacer el nivel de grafo tengo que tomar como una visión holística del grafo completo y para eso se hace una función que se llama un readout. Y un readout es como una capa de pooling. Yo hago un pooling de todos los nodos y los combino en un vector y después ocupo ese vector para hacer la predicción. Puede ser un promedio, puede ser una agregación, puede ser otro tipo. Hay que hacer que funcione mejor que la fuerza. Oye, Juan Pablo, ¿cómo está la lógica? O sea, por ejemplo, si mis datos son matriciales tiene mucho sentido que un ejemplo o una fila de esa matriz. Si mis datos son grafos, ¿qué es un ejemplo? ¿Un subgrafo? Ah, depende. Uno puede hacer como superpice learning y semi-superpice learning entonces un superpice learning sería yo tengo muchos grafos con nodos dentro y al final cada input es un grafo independiente pero también puedo hacer una máscara de un grafo gigante y tratar de entrenar mi red tal que la red logre entender las relaciones con los nodos que no conoce. Es como semi-superpice porque tratar de como clasterizar algunas cosas y juntar otras tratar de encontrar como la arista entre los dos nodos y cosas así. Ya, pero la abstracción asume que cada dato es un grafo, cada ejemplo es un grafo. Sí. Y un dataset sería un conjunto de grafos. Claro. Pero que hay reglas, ya. Sí, es súper meta, pero funciona. Ya, 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 ya. O sea, no podría decir que un dataset de texto podría decir que cada oración o una secuencia de palabras o una secuencia igual puede ser un grafo. Puede ser que cada documento es un grafo, ¿no es cierto? Tan simple como una topología como ya. Justo voy a ir para allá también. Ya, ya, ya. Entonces, es como medio meta, pero funciona sorprendentemente bien. Bueno, ¿y por qué funciona bien? Aquí voy a gastar un poco del scope de la charla, pero ¿por qué funciona bien? es porque un amigo se le ocurrió hacer un framework e implementó como las funciones en CUDA para poder hacer esta función que funcione bien. Implementó como un framework que permite que esta cosa se entreguen de forma eficiente porque no es trivial hacer esto. O sea, como que la atracción suena razonable, pero después como la implemento de forma eficiente como con otros modelos. Y es por la atracción que es hasta mismo. O sea, hay en PyTorch, por ejemplo, hay un poco que se llama PyTorch Geometric. Entonces alguien quiere ir a verlo. Es bien interesante. Entonces, se va un poquito ¿qué es lo que puedo hacer yo con estas redes? Y aquí vamos a proyectar un poquito lo que decía Felipe y quizá con la siguiente tiempo. Es que yo puedo hacer muchísimas cosas. Una, por ejemplo, de las tareas que yo puedo hacer con las GNN es identificación o predicción de comunidad. Existe un dataset que es como todo Reddit en algún momento del tiempo. No sé cuánto recibe 2020. Todo Reddit y son como posts de Reddit y la tarea a completar en ese dataset es encontrar los subreddits. Tengo todos un grafo gigantesco de posts conectados con otros y quiero que la red aprenda a generar como estos clusters, por así decirlo. Categorice cada post o cada mensaje al subreddit que corresponde. Entonces puedo identificar comunidades. Otra de las aplicaciones es predicción de tráfico. Aquí quizá, no sé si muchos saben, pero esto hasta lo ocupa Google. Google hace poco hizo una mejora en su algoritmo de Google Maps y mejoró los ETAs que son como este tiempo de el accuracy entre que yo te digo que te va a dar 10 minutos de aquí para allá y mejoró ese valor como en un 20% si no me equivoco usando GNNs porque las GNNs se pueden las P se pueden modificar como un grafo. Entonces yo cada intersección es un nodo y después me conecto a los nodos y hago un gráfico dirigido que dice la dirección del tránsito. Entonces yo puedo hacer muchas cosas con esta cosa. Otro ejemplo son estas molecular fingerprints. Se ocupa harto en identificación de moléculas. Por ejemplo, yo puedo predecir si una molécula es tóxica o no. Eso se ocupa en este vídeo por ejemplo que he citado acá abajo o se presentan varios ejemplos. Y no es tan obvio si una molécula es tóxica o no. De repente si tú le sacas una arista o una conexión de la molécula la puede hacer tóxica o no la hace tóxica y no es tan obvia. Entonces hacer que una red la prenda es bastante obvio es bastante útil si tú quieres estar desarrollando nuevas drogas y quieres encontrar una que cure mejor una enfermedad pero que no sea tóxica por ejemplo. Y también una aplicación pueden ver que tienen muchas aplicaciones son los sistemas recomendadores porque tú también puedes implementar GNNs no las que presenté yo sino que otras que sean sistemas recomendadores. Yo puedo hacer que predigan la arista. No que predigan un valor en base al nodo sino que ponen también pesos o valores o features en las aristas y predecir si un nodo está orientado por un otro. Es decir puedo hacer el sistema de recomendadores. Hay mucha investigación aquí hay muchas cosas que son súper interesantes también se pueden ocupar para grafos heterogéneos porque estamos hablando de que ahora es un grafo pero todos los nodos son lo mismo pero hoy en día se pueden incluso hacer entrenamientos o hacer usos en los que no todos los nodos son lo mismo. Puede ser un nodo de un autor y otro nodo es el paper y yo quiero encontrar los paper que encontró ese autor. Entonces no es tan obvio cómo se hace todo ese tipo de cosas pero eso es muy interesante. ¿Y por qué había dicho que eran como bacanas las géneres? Es porque es una generalización de todos los otros modelos que existían antes o las abstracciones que existían antes. Entonces una red recurrente por ejemplo se puede interpretar como que yo necesito solo un grafo dirigido con una línea y es lo mismo porque yo puedo decir que una oración está conectada a la palabra siguiente. También se pueden hacer más cosas más interesantes porque se puede al tiro también hacer aristas que refieran a qué es lo que significa en la oración esa palabra específicamente y así le hay como más información en la género y para imágenes una imagen no es más que una grilla o en realidad es como un cubo si le ponía los colores pero al final cada color está conectado con el de al lado y tengo una grilla entonces tengo un grafo que es un latiz o una grilla y puedo hacerlo mismo. ¿Y por qué funciona así? Es porque las RNN que son las recurrentes son invariantes a traslaciones en el tiempo no sé si yo hago esto antes o después es independiente en parte de orden relativo y para las RNN que son las redes combinacionales lo que me importa es un invariante a traslación espacial la diferencia es que para las GNN la invarianza es a nivel de la permutación de nodos es lo mismo si un nodo es el nodo 1 y el nodo 2 lo que me importa es cómo está conectado yo puedo tener mi matriz de adyacencia y permudo con los nodos y el lado puedo hacer el mismo porque las conexiones son las mismas entonces es como esa es la potencia un poco de las GNN para estas cosas ahora por supuesto no es que las GNN funcione mejor que estas dos cosas la gracia de las RNN y las RNN es que tienen un inductive bias están hechas para funcionar en este tipo de datos las GNN son una generación pero no tienen los mismos resultados pero tiene hartas ideas muy importantes entonces aquí lo conecto un poco con mi trabajo y partimos hablando de lo que yo hice entonces no voy a hablar de lo que hice todavía entonces ¿cuál es la motivación de mi trabajo y por qué lo estamos haciendo? en el 2020 publicamos un trabajo en iClear que está basado en GNN y está basado específicamente en la expresividad de las GNN y para hacer la investigación el trabajo corta lo que encontramos es que básicamente esta clase de GNN que yo le hablé que es ACGNN tiene una expresividad que es equivalente a este lenguaje lógico que les mostré el precio también que este lógica descriptiva es el CQ ¿ya? entonces ¿qué significa que sean equivalentes la expresividad? significa que si yo tengo un clasificador binario ACGNN y funciona por eso decirlo digamos que funciona la única la única la única forma de que eso exista es que existe también una fórmula en AC ACQ que se puede expresar el ejemplo que estoy dando de interpretar son muy intercambiables pero así como que si yo tengo un modelo significa que existe una fórmula que representa exactamente lo que yo estoy o lo que mi modelo está haciendo en esta lenguaje lógica ¿y cómo se encontró esto? bueno básicamente había un trabajo en 2019 de GNN más general que decía armó una conexión entre GNN y el WLTest que es no puedo pronunciar el nombre es un nombre alemán pero un técnico de isomorfía de grafos entonces es como si los grafos son iguales o no pero es trivial tampoco hay una conexión entre esas dos y en los 90 hay otra conexión que conectaba el WLTest con la lógica de primer orden con contadores y con dos variables que es FOC2 entonces ese trabajo lo que se trataba es como bueno si hay una conexión entre GNN y esto y después entre esto y esto habrá una conexión entre las GNN y la lógica de primer orden y luego lo que se encontró es que las ACGNN no son suficientemente potentes para representar fórmulas en lógica de primer orden con contadorito variable ya vi que hay infinitas fórmulas que la ACGN no podía representar pero que la ACGNN si representa y es equivalente a un subconjunto de esta lógica de primer orden que este es el psiquiológico descriptivo así que eso es un resultado bien interesante bueno después sigue de qué hay que agregarle a la ACGNN para poder hacer que represente algunas cosas de la lógica de primer orden entonces esta es la motivación del trabajo y ahora vamos a partir de qué es lo que hice de qué trata del trabajo esto fue como la introducción de Machine Learning tenemos interpretabilidad tenemos lógica de primer orden o sea el emoji del lógico y GNN y mi trabajo básicamente es esta fórmula me encanta diálogo porque mi trabajo se puede explicar en esta otra fórmula y voy descomponiendo la fórmula antes de explicar qué es lo que en realidad hice y qué significan estas partidas que están acá entonces partamos por la fórmula que este phi que está más a la derecha phi es una fórmula de una lógica una fórmula lógica es una fórmula lógica en el CQ que hablamos antes y después vamos a mostrar cómo se ven estas fórmulas pero es una fórmula de ese subconjunto de lógica eso la elegimos este M superíndice phi subíndice GN es un modelo de Machine Learning que es una GNN y representa phi y qué significa eso significa que nosotros entrenamos una GNN tal que esta GNN represente una fórmula lógica y esto lo validamos en torno de que sea equivalente yo puedo intercambiar mi modelo Machine Learning con una fórmula lógica y es lo mismo por los resultados anteriores de que existe un modelo si nosotros encontramos ese modelo que existe significa que nosotros podemos reemplazar nuestro modelo Machine Learning con una fórmula lógica nosotros encontramos esto y decimos cómo lo hacemos y tenemos este modelo y este meta es lo que nosotros llamamos un metamodelo y quizás ven a dónde va a parar esto es un modelo Machine Learning o Deep Learning mejor dicho en lo que el input del modelo es otro modelo nuestro input del metamodelo es una GNN específicamente y el output del modelo es una fórmula lógica y lo que queremos lograr es que si tenemos nuestro metamodelo tenemos nuestra GNN entrenada para representar phi le damos a nuestro metamodelo esta GNN entrenada para representar phi nos va a dar como output una fórmula phi prima y lo que nosotros buscamos y lo que es el trabajo es que phi prima se parezca y sea muy similar a la phi original que el modelo fue entrenado nuestra propuesta es que este phi prima sirve como una buena explicación y sirve para interpretar lo que es el modelo machine learning específicamente y qué es lo que está haciendo la GNN entonces esta phi prima queremos que se parezca a phi alguna duda hasta acá porque quizás me aumenta ya vamos a seguir hola Juan Pablo ¿me escuchas? sí tengo una pregunta esto es bidireccional ¿a qué te refieres? ¿puedo pasar de una ALSQ a un modelo? sí y por eso es lo que nosotros hablamos de que nosotros entrenamos esta GNN este M superíndice phi superíndice GNN lo entrenamos para representar un phi que es este ALSQ y después son intercambiables ok ¿tu problema es encontrar ese meta? ¿cuál es el problema en verdad? ¿o tú vas proponiendo que esto existe? sí mira la hipótesis es que este existe y se puede hacer ya perfecto y para llegar a eso tenemos que encontrar el meta y para eso también tenemos que encontrar cómo hacer que estas M en verdad funcionen como que estoy diciendo que funcionen y phi es una fórmula no un conjunto de fórmulas es una fórmula es una fórmula en particular como la que recibió el ejemplo verlo ahora exactamente yo tengo una GNN que hace algo pero tiene que ser una ACGNN entonces es restrictivo porque hay ese tipo esa clase de GNN estoy diciendo que si tengo una GNN que hace algo yo puedo botar la GNN y reemplazarla por una fórmula lógica porque eso es lo que me dice la definición de que son equivalentes en especial yo puedo encontrar una fórmula que o reemplazarla que eso es lo que ustedes demostraron en su paper de iClear claro que es un equivalente ya tu tesis parte después de eso sí ya exactamente parte como motivación eso y ahora decimos bueno si eso es un equivalente entonces quizá podemos hacer para otro camino quizá no entrenar un modelo para presentar phi sino que tomar el modelo y sacarle phi del modelo y botar el modelo y quizá ahora este phi podemos decir como bueno el modelo es phi entonces ahora quizá podemos interpretar todo con phi y olvidarlo del modelo y eso no se usa teóricamente con lo que demostraron antes hay que hacer un trabajo adicional es que no es tan trivial decir que se puede porque una cosa es que exista otra cosa es que lo puede encontrar entonces una cosa es que esto se pueda hacer porque en nuestro trabajo anterior también hicimos una demostración teórica y también práctica la demostración práctica después cuando metimos este adicional para que nuestra GNN pudiera representar algunas fórmulas de forma de primer orden de lógica de primer orden si bien la lógica decía que esto era posible no teníamos 100% de apiracy entonces como que no porque la lógica es más chile ya y esto es para todo fi o para un fi esto es para lo que nosotros proponemos y lo que queremos lograr es que meta acepte cualquier fi ya y fi está en primer orden no en primer orden sino en lógica descriptiva está ya en su conjunto de lógica de primer orden ya ¿quién no puede hacer esta que sí puede hacer la primer orden? ¿qué puedo? por ejemplo yo no en la lógica de primer orden yo puedo representar conjuntos entonces puedo decir como que yo soy rojo y no existe ningún nodo que esté conectado a un nodo verde eso no es representable en la lógica descriptiva ya perfecto por ejemplo entonces está bien acotado ya está bien acotado el problema y está bien acotado el espacio de de la pero hay gente este trabajo queremos encontrar este phi y nosotros proponemos que este phi se parece a phi este phi se puede usar como una explicación o como para darte insight de lo que es m de lo que en realidad está siendo m bueno y ojalá sean iguales pero la probabilidad de que sean iguales es más baja bueno ¿y cómo hacemos esto? como dije antes primero tenemos que encontrar una forma de tener una gnn y entrenarla para que represente phi y luego como nuestro meta de un modelo machine learning tenemos que tener hartos de estas gnn que representan phi o phi distintos entonces tenemos que generar un dataset de gnn entrenadas para representar distintos phi y luego entrenar este meta modelo con los modelos de un machine learning que son las gnn entonces es como por eso es como bien meta hay hartos meta acá pero empírico ustedes quieren hacer algo empírico ¿no? no una demostración teórica sí es empírico ya perfecto sí entonces vamos a ver el resultado de cómo analizamos esto esto lo analizamos y validamos que esto tiene sentido y funciona formas sintácticas que las formas sean sintácticamente equivalentes a las otras a las que empezamos que sean semánticamente similares y después hacemos un estudio más cualitativo de que vemos los ejemplos y vemos en qué se parecen y 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 en qué se parecen el modelo y que se parezca a en realidad phi entonces yo creo que me fue mucho detalle así que voy a hablar un poquito más rápido o después me pueden decir si esto no servía para nada lo que expliqué pero voy a partir explicando un poquito de cómo en realidad hicimos que la gnn representara phi pero todo es empírico esto es lo importante y esto quizás fue la parte es el single part la parte más específica que tomó más tiempo individualmente tomó como entre 6 y 8 meses solo hacer esto les voy a explicar por qué es difícil hacer esto y no es tan trivial como uno podría querer primero voy a hablar un poquito de que para entrenar en la gnn necesitamos un dataset también necesitamos un dataset de grafos para entrenar en gnn y necesitamos un dataset de gnn para entrenar en metamodelo entonces pariendo por bien abajo necesitamos un dataset de grafos para un dataset de grafos necesitamos que el dataset de grafos sea representativo así que tenemos distintas fórmulas distintas phi que los phi sean si yo miro distintos grafos que el fija sea distinguible entre los distintos grafos y por ejemplo aquí tengo un ejemplo de nuevo disculpa los que son de alta Nico de tres grafos distintos o sea tres grafos que son iguales pero el coloreo del grafo es distinto y están todos están todos con un 0 un 1 y el 0 1 significa si es que el nodo es rojo o no es una fórmula muy muy simple el nodo es rojo o no es rojo y así eso es todo pero por ejemplo en los primeros dos grafos se ve que hay ceros y unos en partes distintas porque claramente el coloreo tiene rojos pero en el último grafo son todos cero y por ejemplo si tuviera otra fórmula que es soy amarillo en el último grafo todos son ceros igual entonces no puedo distinguir qué fórmula estoy representando así que tengo que tener una forma de que el dataset me permite encodiar la fórmula y eso vamos a hablar en dos slides más de cómo por qué tenemos que hacer eso y por qué funciona así entonces lo que hicimos fue básicamente generar muchos grafos y generar muchas combinaciones de valores las combinaciones de colores posibles o distribuciones de colores posibles en incrementos de 5% entonces tenemos como 1700 y algo distribuciones de colores y generamos distintos grafos para cada una de las distribuciones de colores y tenemos eso como dataset entonces se ve más o menos así los datos de la Digimon 2 training y testing los dos tienen las mismas distribuciones de colores es decir los dos tienen las 1700 y algo distribuciones de colores pero son datos concretamente distintos topológicamente entonces los datos de training son más chicos y también son tienen distinta conectividad entonces por ejemplo aquí en promedio tienen sobre 50 aristas cada grafo pero para datos de testing los el dataset es mucho más grande o sea no es número sino que los grafos son más grandes entonces los grafos son ahora teníamos entre 20 y 80 nuevos fotógrafos y ahora tenemos entre 80 y 200 nuevos fotógrafos y la conectividad también es muy distinta entonces son son dos datos completamente independientes y tenemos cuidado de que básicamente cada set fuera representativo y lograra testear todas las formas que nosotros queríamos ver entonces si alguna fórmula no es perfecta o alguna genera no es perfecta no va a tener el dataset perfecto ese es como el punto y lo que queremos lograr con esto es básicamente embeber la fórmula lógica en el grafo o sea tenemos un grafo coloreado ¿no es cierto? y tenemos una fórmula phi entonces lo que hacemos es construir un clasificador lógico con phi que es básicamente un clasificador musicano de un 0-1 y corremos esa fórmula lógica en el grafo y básicamente embebemos la fórmula en los en los labels en los labels de cada nodo entonces cada nodo está categorizado con un 0-1 que representa si la fórmula es válida en ese nodo o no y ahí se lo hacemos para todo el dataset de grafo y eso lo hacemos por cada phi que queremos probar ¿una pregunta? ¿sale? no entiendo o sea el ejemplo que mostraste claramente las aristas no tienen ninguna interpretación ¿habría una fórmula en phi donde las aristas si tienen sentido para poder representar la fórmula? no en este en el trabajo un subconjunto de las géneres que no consideran las aristas sino que solo consideran la relación entre las aristas pero no si las aristas tienen un valor o no si la arista tiene un feature o tiene un peso lo ignoramos y todas las aristas son grafos no dirigidos ¿pero cuál sería como una fórmula lógica que habría una relación así como A se relaciona con B y eso sería como una arista? ah es que la fórmula aplica a cada nodo entonces por ejemplo yo puedo tener una fórmula que diga bueno me dan una fórmula un poco más adelante pero la fórmula dice el nodo es rojo y está conectado con al menos dos nodos verdes por ejemplo y eso es una fórmula y eso yo lo evalúo por cada nodo del gráfico perfecto ah bueno y eso básicamente embebemos la fórmula de esa forma dentro del gráfico alguna duda está aquí creo que Felipe está ahí de Montero así que este clasificador local ¿qué es lo que trata de predecir? todavía no aprendemos nada en aprender nada ¿cachai? lo único que hicimos fue tomar nuestra fórmula y embebele en el grafo entonces cada label de cada nodo representa si la fórmula es válida para ese nodo en particular y después lo que queremos lograr claramente es que una GDN con un grupo grande de grafos sea capaz de encontrar y aprenderse la fórmula lógica en la que los grafos fue clasificada y estos son sintéticos no sé si tú tenías una heurística para generar esto creo y las fórmulas son del tipo el nodo el nodo J es verde y está conectado con tres nodos rojos así no justo voy a eso entonces perfecto la fórmula se ve más o menos así esto es un pre básicamente lo que quiero mostrar aquí es que son cuatro colores y también tenemos disyunción entre colores entonces tenemos cuatro colores y este C supercursiva puede ser un color específico o puede ser adjunción de dos colores distintos y las lógicas se ven así y para no dar mucho la data que será en la fórmula lo que significa esto es que nosotros consideramos soy un color el nodo es de un color el nodo es de un color de uno o otro color o cualquiera de estas otras fórmulas que es básicamente el nodo es de un color o de dos colores y está conectado a lo más o a lo menos con N o M otros colores pero es un hub eso es lo que me importa es como yo hablo solo de mis vecinos no los vecinos de mis vecinos yo solo digo que tengo un vecino que tiene tantos colores no estoy diciendo que el vecino del vecino tiene tantos colores y también tenemos este como a lo más N colores a lo menos N colores o nodos de esos colores y entre M y N colores tenemos todas las combinaciones bueno la última que es como entre algo es como la conjunción entre las dos entre las dos las dos las fórmulas son también bien restrictivas son bien específicas de qué es lo que lo que está permitido en este como lenguaje en primer instante ¿se cachó eso Felipe? ¿cómo se fue de la lógica? Sí yo todo bien gracias bacán entonces ¿cómo hacemos esto entonces? lo que lo que hacemos es tomamos un una GNN tenemos nuestro conjunto de grafos y entrenamos nuestra GNN en el conjunto de grafos de training y después paramos de entrenar o o validamos que el autón funcionó o que el autón representa efectivamente phi cuando el data set de testing lo predice o tiene una cura decisión por ser y suena muy trial pero en realidad el data set está construido de forma que eso tiene sentido ahora existen infinitas fórmulas entonces hay infinitas formas de representar lo mismo o una forma con la única que es como las formas que están acá y bueno para hacer esto en realidad tenemos que implementar una herramienta de balanceo media custom para ver cuáles cuáles grafos son mejores para ciertas fórmulas y qué porcentaje de nodos con un 1 dentro son necesarios para que una fórmula se la pueda aprender y cosas no es tan fácil ¿A qué hora si se mide con el output de la fórmula? o sea tú sabes que esta fórmula es true o false y tú quieres ver si el grafo también la GNN te dice que sea true o false exactamente y le robamos eso para para los 10.000 grafos que hay dentro de el data set de testing para cada uno de los nodos de ese que son cada uno de su grafo entonces esto es un micro average de la equidación entonces el paciente es 100% a nivel de nodos no 100% a nivel de grafo ¿Y cómo la GNN lee la preposición de consulta? ¿Es un grafo también? No sé de caché Ah es que yo le meto como input una matriz que representa digamos que le meto la matriz de adiocencia y lo que me predice es como por cada uno de los nodos en ese orden me dice este es true este es false ¿Pero cómo yo le codifico a la GNN la pregunta que le quiero hacer la preposición lógica? No sé si te caché mucho Tú tenías en lenguaje lógico estas queries ¿no? Por llamarlo así Lo que hice fue que cada nodo del grafo el label es el resultado de evaluar la fórmula en ese nodo Entonces básicamente lo que yo quiero es que para ese nodo en particular te diga lo que la fórmula dijo que iba a ir en ese nodo Perfecto Ya Es como muy complicado eso que bueno que explique por qué Bueno eso serían las preguntas como si porque esto es como la mitad del trabajo ¿no? Entonces para ir medio rápido porque esto no es muy importante lo que me importa aquí es que mostrar que las GNN que nosotros ocupamos se ven de esta forma es la misma fórmula que nosotros vimos antes la diferencia es que la agregación está reemplazada por una suma entonces como la suma de los vecinos esa es la función de la agregación y para la función de combinación es como un MLP ¿ya? Entonces multiplicamos el primer input por una matriz y el segundo input por una matriz y le sumamos un bias y le ponemos un redwise Entonces eso cumple con las dos restricciones que hoy habíamos dicho o sea la suma es diferenciable y también es invariante al input a la permutación del input y un MLP es diferenciable como nosotros todos sabemos Entonces aquí viene como la parte de machine learning Entonces entrenamos estos pesos C, A y B para que se aprendan un embedding del nodo en base en los embedding de los vecinos de los nodos Y eso le dejamos un poquito a la GNN que es esta capa inicial que le ponemos i init que básicamente es que le llevamos una capa de embedding Entonces como que antes de pasarle a las capas de la GNN lo multiplicamos por otra capa para que las capas del embedding o las capas de la GNN sean todas del mismo tamaño Eso lo hace eso También puede ver un parámetro entrenable Eso por la primera parte del trabajo que es como cómo hacer que la GNN represente algo Y ahora la parte de cómo hacer que el metamodelo logre extraer algo de la GNN Y bueno como recordatorio lo que aquí queremos hacer es tenemos una GNN entrenada para representar phi le metemos esa GNN en un metamodelo y el metamodelo extrae phi prima y queremos que phi prima se parezca a phi lo más posible Y para eso el metamodelo está compuesto de dos partes El metamodelo lo divide en dos un encoder y un decoder y el paciente se ve así en realidad es como le metemos el input o la GNN al encoder y después el output del encoder se mete con el decoder y el decoder saca la forma El encoder recibe la GNN en forma de pesos de la GNN entonces reciben los pesos de la GNN y en base a eso genera un embedding de la GNN y después el decoder toma ese embedding y predice una fórmula en forma de una secuencia tokenizada Cada uno de los tokens que extrae en realidad es una parte de una fórmula Y voy a explicar cómo se codifica esa cosa Entonces cuando nosotros hablamos de encoders me refiero a un ensemble de encoders No es un encoder sino que son varios que después están combinados varios encoders se concatenan y se les pasan por una capa de combinación que es otro MLP y eso saca como output final el embedding de la GNN por eso es cierto Entonces son son como basados en MLP porque estamos realmente interesados en encontrar el mejor modelo posible tratando de encontrar con esto si esto es posible o no Vamos a tener un mejor modelo para esto pero para cosas iniciales se usan MLP para todo y dentro de los encoders porque hay varios encoders porque cada encoder hace cosas distintas Tenemos un encoder que es específico para encontrar los colores dentro de la fórmula para generar un embedding de los colores de la fórmula que por ejemplo este color encoder se pre-entrenan como un modelo multi-label y después tenemos otros modelos otros encoders que decimos que son estos de cuantificadores para entrenar para aprenderse el a lo más o el a lo menos el a lo más el a lo menos el a lo menos y tenemos dos tenemos el uno para arriba y el otro para abajo y estos están entrenados como metric learning como otra forma de entrenar modelos para generar representaciones no para representar como un output una clasificación sino para aprenderse representaciones y todos estos modelos son combinados se concatenan se combinan con otro MLP y ese es el output final del encoder del encoder y eso se entra como input al decoder y el decoder está basado en el STM bien simple esa parte y la predicción se hace en forma de tokens entonces yo cada token que predigo es en realidad un elemento de la fórmula y lo entrenamos de tal forma que el output esta tokenización es el inorden traversa como el recorrido inorden de un árbol entonces después vamos a reconstruir el árbol que representa la fórmula a partir de la forma tokenizada la secuencia tokenizada entonces así tenemos esta fórmula así en forma de árbol y la predicción aquí por ejemplo para el soy azul o negro los tokens ahí son o azul negro entonces yo puedo reconstruir un árbol a partir de eso porque yo me sé cuánto es la cardinalidad de cada operador de la forma y aquí tampoco me quiero detener mucho pero lo que quiero mostrar con esto es que el STM igual lo enchulamos un poquito le hacemos un warm start con el el encoder con el output del encoder que es como la representación de la fórmula entonces lo preinicializamos por eso los valores del hidden state y la celda y también concatenamos el el output del encoder en cada step que le metemos para generar un nuevo dato es como que no hacemos que el el STM se trate de acordar de cuál es la representación inicial sino que le ponemos una append a cada una de las que está dando a predecir eso alguna duda está aquí porque vamos a los resultados ahora los resultados el resultado bueno como han visto el trabajo igual es como está dividido como en dos partes bien grandes entonces voy a mostrar los resultados que son los más relevantes que son los de el problema que se hablaba inicialmente que es como el de extraer las fórmulas pero obviamente hay resultados intermedios que están por ahí y también probamos muchas combinaciones y distintos tamaños de estos encoders que hablamos no nos vamos a fijar en eso si quieren podemos hablar un poco más detalles de eso más adelante pero en eso volviendo porque vamos a hablar como resultados globales del mejor modelo de las cosas encima globales entonces para entrenar este metamodelo con los GNN entrenados para representar fees distintos tengo que generar un dataset de GNN entrenados y para hacer eso lo dijimos en tres generamos tres datasets uno de training validación y testing aquí lo que es bien importante es que el split en cada uno de los datasets no se hace a nivel de GNN es decir no es que yo tenga un pool de GNN gigante y después tomo 30% acá 30% acá y 70% acá sino que lo que yo hago es segmentar las fórmulas aquí tengo en total 630 fórmulas son pocas son 630 fórmulas y las segmento tres grupos y después todas las GNN asociadas con esas fórmulas se amplia a ese grupo y por eso como que el número de GNN por número de fórmulas no calza tan bien perfecto porque generamos grupos o número de GNN por cada una de las fórmulas entonces es más o menos así y también generamos un poco de jurística algunas jurísticas para poder comparar un poquito con algo porque no hay nada que está haciendo esto aún nadie ha hecho esto antes entonces no hay nada que compararse sí, una jurística muy 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 simple son un poco de rechazo pero son mejor que random sorprendentemente lo que es esta jurística básicamente es ver este init que nosotros hablamos que es esta capa que le habíamos agregado a la GNN de embedding antes de pasarlo a las capas de GNN y en base como a esa esa capa inicial tratamos de encontrar tratamos de encontrar el color como el color que está fuera del hop como ese soy rojo soy azul ese color tratamos de encontrar ese color e hicimos tres hicimos como que se fije en el valor máximo de la matriz y en base a eso identifique el color en el mínimo y después en el en la diferencia máxima entre el promedio y el en un valor toma esos argumentos para ver cuál puede ser el color de la primera posición se dejó muy simple el modelo pero nos ayuda a entender un poco si estos modelos o metamodelo mejor dicho vale la pena o no un resultado previo si nosotros tenemos que hacer una validación sintáctica de números antes de mostrar cualquier resultado quiero mostrar que todos o bueno la gran mayoría como pueden ver si por un 99 hay algo todos los metamodelos y casi todos los modelos predicen fórmulas sintácticamente válidas que es como un poco sorprendente bueno no es tan sorprendente si al final la sintaxis de las fórmulas lógicas no son tan complicadas pero se predicen fórmulas sintácticamente válidas en la mayoría de los casos entonces esto nos permite no siendo una base de que podemos comparar los modelos entre sí no es como que hay un modelo que tiene bajo performance porque la mitad de las fórmulas que predicen son basura o otro tiene un performance muy alto porque excluimos esas fórmulas no es el caso en este caso casi todas o todas mejor dicho predicen fórmulas que son válidas entonces no podemos centrarse directamente en la semántica y no preocuparnos de que la fórmula es inválida por eso decirlo entonces estos son los resultados pero no hay que fijarse solo en la parte destacada en el resto no importa mucho para esta presentación son las métricas sintácticas que nosotros evaluamos entonces colocamos tres métricas colocamos las métricas de sentence accuracy que es como si el output es exactamente el output que nosotros esperábamos la secuencia de output es exactamente la misma secuencia que estamos esperando colocamos bleu con cuatro enigramos y el edit distance se refiere al edit distance de árboles entonces tengo dos árboles y quiero ver como la distancia pero en base a árboles yo hago un algoritmo para eso para encontrar cuál es el mínimo número de cambios que tengo que hacer al árbol para que se equivalente al otro y los mejores modelos son los que están destacados hay dos modelos que tienen muy buen performance lo que es sorprendente o excepcionante no sé cómo lo interpretan ustedes pero en el data testing que son fórmulas que la GNN o el metamodelo jamás ha visto más o menos como el 20% de las fórmulas que se predicen son exactamente las fórmulas que esperábamos que se predijera eso suena poco si nosotros queremos extraer realmente phi pero si nosotros estamos buscando phi estamos buscando phi prima que se parezca a phi entonces tenemos que irnos a hablar un poquito más también de la valiación semántica pero que el 20% sea exactamente phi igual es un buen resultado para nosotros y un brevo de 6 según google es bueno yo no sé mucho tanto especificante de cómo se interpreta esta fórmula es cierto porque el brevo es como más para traducción aquí podemos decir que estamos traduciendo una GNN a una fórmula y 6 es como súper humano no creo que sea cierto pero un valor de 0,6 que parece como fuerte bueno así que eso y antes de irnos a los resultados bien fuertes de semántica hicimos un problema un poquito más fácil al principio que es cuántos colores matchan tenemos nuestras fórmulas tenemos este C I al menos N C ya tenemos estos colores de afuera como fuera del hub fuera del existe algo queremos ver cuántos de esos colores realmente predecimos correctamente para poder evaluar también nuestros paises aquí tenemos nuestros paises arriba que son estos H que son heurísticas y vamos a ver los modelos más chilenicos los metamodelos más potentes que están abajo y podemos ver que si tenemos cuatro colores y el color que queremos predecir está fuera de la fórmula tenemos 25% el random y vamos a ver que la heurística igual es decente si es mejor que random 50% pero los metamodelos igual son sobre 90% entonces nuestros metamodelos en realidad están aprendiendo algo están aprendiendo la representación de la fórmula están aprendiendo como la GNN evalúa ciertas cosas para poder crecer algún color así que eso igual es bien interesante y estos resultados más de fondo que son las métricas de semántica para semántica ocupamos clasificación estándar ocupamos precisión recall y f1 y nos interesa más los modelos que están destacados abajo a la derecha entonces estos modelos lo encontramos que tienen un f1 de 0,7 para clasificación semántica ¿qué significa esto? significa que la GNN le evaluamos mejor decirlo la fórmula clasifica un conjunto de grafos de cierta forma y nosotros lo que tomamos es esta phi' que fue extraída por el metamodelo le evaluamos sobre el mismo adoracep que phi y vamos a ver si es que semánticamente si es parecida a phi' en base a semántica en este caso y eso es 0,7 entonces eso es bastante bueno uno dice que las fórmulas en realidad se parecen entre sí y que nos dan indicios de que quizá podemos tomar una fórmula y decir como la GNN está haciendo más o menos esto no es exactamente lo mismo pero está haciendo algo parecido y aquí no hablamos de esto en particular pero lo que importa es que los metamodelos que ocupan todos los encoders específicos que nosotros hicimos tienen un mejor performance que los otros que ocupan solo algunos ese es como el take away de esta parte y en el estudio para ir un poquito más rápido el estudio de cualitativo que hicimos básicamente manualmente hicimos como aquí tiene una GNN metamodelo dame artes fórmulas y fuimos a ver si las fórmulas en realidad se parecían a lo que tenían que salir o no nos encontramos con algunos casos y algunas cosas que quiero hablar pero nos dimos cuenta por ejemplo que hay muchos casos en los que las predicciones son semánticamente muy parecidas pero no machea exactamente la fórmula por ejemplo podemos tener la fórmula que esperábamos este phi es tengo al menos cinco vecinos verdes y en realidad lo que extrajo de la modelo es tengo al menos cuatro vecinos verdes todos se parecen harto pero no es la misma fórmula entonces tiene una semántica alta pero no machera también tenemos otras que son más duras que son semántica baja pero la similaridad es muy alta y la similaridad me fijo solo como en la distancia de edición por ejemplo hay varias fórmulas que el caso esperado es tengo exactamente cinco vecinos rojos y la predicción es tengo entre tres y cuatro vecinos rojos y eso tiene un precision y un recall de cero porque no machera ningún output pero se parecen harto entonces quizá como lo estamos evaluando no es lo correcto quizá en realidad esta fórmula igual puede servir para dar una idea de cómo está funcionando el modelo pero no es exactamente lo mismo tiene una semántica bastante baja pero se parecen y quizá lo último que es un poco más obvio es que si la predicción no machea con el color básicamente todo se va a la vez o sea si yo digo como soy rojo y tengo tres vecinos verde y predigo soy verde y tengo tres vecinos verdes eso no va a machear nunca tiene una semántica sobre baja pero hay como decir que es bueno o malo o sea hay una predicción que es exactamente la misma estructura pero está viendo el feature equivocado pero en realidad quizá se nota un igual un indicio de ver cómo en realidad va este esta fórmula y cómo se va interpretando entre otras partes aquí lo que quiero mostrar es algo que encontramos que es bien interesante y quizá una pregunta un poco abierta porque no lo vamos a resolver pero tampoco intentamos mucho pero es que en esta materia de confusión va a ser lo que estamos mostrando es generamos otra tarea que la tarea es solo predecir si es que tienes un al menos tres al menos cuatro al menos cinco o a lo más dos a lo más tres a lo más cinco si tienes los dos si tienes entre dos y tres eso lo matemos en AVE el setting aquí son una clasificación como multiclase la más normal entre distintas entre a lo más uno a lo más dos a lo más tres a lo más cinco a lo menos dos a lo menos tres ese tipo de cosa y vemos que hay como dos cuadrados el cuadrado como superior que es una diagonal y después el cuadrado inferior que no es una diagonal pero debería hacerlo y que lo que sacamos de aquí es que básicamente cuando los colores empiezan a subir cuando la cota sube es decir por ejemplo tenemos al menos uno al menos uno funciona bien pero al menos cinco funciona más o menos y eso es interesante es decir cuando tenemos colores cuando tenemos estas cotas más altas a las metas modelos le cuesta un poquito más encontrarlo y por otro lado cuando tenemos este límite superior hay que decir como tenemos a lo más uno a lo más dos a lo más tres vamos a ver que en realidad estuvo bien algo como que no la chunta mucho y esto es lo que impacta después los resultados que tenemos al otro lado esto es lo que impacta después a la semántica que tenemos al otro lado así que el a lo más no funciona exactamente bien es semánticamente parecido sí pero no es efectivamente no es exactamente lo mismo y lo que aquí tenemos fue una hipótesis y quizá la vamos a conversar en otro momento que ya me pasé la hora pero es que si uno lo piensa el a lo menos es más fácil que el a lo más por un humano también porque un a lo menos tú tienes que contar n solamente y contando n como que quedaste listo porque es un a lo menos está ahí listo tenés que parar pero si tienes a lo más tienes que encontrar a lo más m tienes que encontrar m más uno si encuentras m igual tienes que recorrer todo el resto de los nodos dando a encontrar el que te faltaba entonces quizá vaya por ahí quizá no pero es como una hipótesis que llegamos por ahí si alguno quiere conversar eso después pero es como la explicación que vamos a entender por el momento para cerrar esto sí las conclusiones que encontramos en el trabajo en realidad volviendo al problem statement que de algún lado es que en realidad esto sí es posible logramos encontrar un phi prima que se parece a phi entonces nuestra hipótesis en realidad de que podemos comer phi prima por crear una interpretación o una explicación de cómo está funcionando la GNN en realidad funciona y sorprendentemente funciona bien entonces como que esto podría dar indicio a que futuros trabajos que hagan esto mejor que yo logren hacer esto que se extienda a otro tipo de formulado de tipo GNN que ponen más consideración en ciertos valores que otros y cosas así porque nosotros no estamos interesados en encontrar el mejor modelo estamos interesados en ver si esto es posible o no bueno y que otras formas algunas formas son más difíciles de encontrar entonces yo creo que hay que dedicar un poco más de esfuerzo a encontrar por qué falla con estos valores más altos y como trabajo futuro en realidad es como las típicas así si tuviera más datos le hago mejor si tuviera más fórmulas le hago mejor y que bueno es cierto en este caso porque vamos a tener altas GNN pero no tenemos tantas fórmulas tenemos solo 6 ciertas fórmulas de infinitas entonces más fórmulas sí ayuda pero futuro trabajo debería también empezar a considerar otras otras clases de fórmulas es decir como fórmulas con más hops fórmulas con más disyunciones con más conjunciones y cosas de ese estilo y otra cosa que también sería muy bueno que para trabajo futuro es relajar un poco las constraints que pusimos encima de las GNN que no sean solo AC GNN que no tengan tamaño fijo metodologías fijas sino que sean más abiertas tengo ideas para eso pero para efectos de trabajo no alcanzamos a hacer más así que bueno eso es mi trabajo por mi parte gracias por escuchar si tienen un comentario muy bienvenido gracias Juan Pablo hagan preguntas nomás todos todas igual acá hay una voy a leer una que está en el chat que alguien pregunta Felipe si este problema es típico la literatura o lo proponen también en tu trabajo ¿cuándo preguntaste eso? quizás Felipe puede o si quiere escribirlo si no puede hablar pero quizás se me pasa ya no quizás el problema estáis hablando del problema de encontrar aprenderse una fórmula en base a la embebida en el grafo puede haber sí o no yo no sé no sé como si eso no no es standard muchos de los trabajos de interpretabilidad y de los que presenté al principio trabajan en la base sintético porque a diferencia de otras áreas las GNN no son un área súper común aún bueno que esta cada vez más común es verdad pero aún no hay infinitos datos es hay infinitos para imágenes infinitos para textos de hecho todo internet es para texto pero para general no es tan trivial porque tiene que estar limpio tiene que estar bien pensado la estructura como se comunican los que no entonces muchos otros para trabajos que se fijan más en interpretabilidad se generan un tracete sintético y este es un tracete sintético que generamos para este caso en particular cada uno de los nodos con cuatro colores puede ser feature cualquiera entonces mientras sea un feature categórica entra en la posibilidad de donde se esté real pero no existe nada de hacer con esas características en este momento oye yo quería preguntarte ya como quiero ir cerrando te quería preguntar esa forma de que plantean el problema de encontrar el metamodelo que encuentre el FII esa forma de formular el problema es propuesta es una proposición de ustedes o se basa en algo no es una proposición de nosotros ¿se parece en algo a algo o es totalmente algo ortogonal a todas las formas de pensar la interpretabilidad en general? no hay lo que pasa es que una de las especificaciones que no expliqué de la interpretabilidad es una forma de interpretar modelos que es con un modelo subrogante quizás entonces yo tengo mi modelo machine learning súper complejo que no entiendo nada de lo que está haciendo pero como que destilo mi modelo no interpretable en un modelo interpretable ese modelo interpretable es una aproximación del modelo interpretable y después es lo que se ocupa realmente en la industria no estamos trabajando en la academia pero en realidad las redes no son tan usadas en la industria como uno cree entonces se destila y se hace un modelo interpretable entonces lo que hace este metamodelo en realidad es encontrar un modelo subrogante yo propongo un modelo subrogante y lo entreno para hacer algo aquí nosotros estamos encontrando uno que es la fórmula lógica efectivamente entonces esta forma de encontrarlo es nueva yo no la he visto antes y probablemente porque en un caso genérico no funciona no funciona para todos los modelos de todas las formas posibles sino que es para ese tipo de clases de género y en particular y es que le voy a estar preguntando ¿es el de coloreo es público? o sea ¿lo puedo publicar? no no es público pero pero cuando termine o sea ya terminé la tesis pero cuando entregue todo y haga toda la opción yo creo que sí puedo publicarlo es un dataset por phi tenemos 600 phi y son como 300.000 grafos por phi es grande pero decimos un framework completo de entrenamiento el framework es público está en github es cosa de correr las cosas y todo hace todo como un framework para poder trabajar con datos de grafos coloridos con fórmula embebida y con género encima de eso alguna otra duda o diseñar el trabajo cualquier buena gracias Juan Pablo yo creo que estamos igual súper súper buena charla nos entregaste un montón de información así que gracias bueno si alguien quiere conversar después genera me gusta no está aquí me gusta más aplicar código en realidad hay arte investigación que representa programas como Python con un grafo mejorar las herramientas en el IDE para ayudarte con grafos está cuando acto en Microsoft y conversar de eso también ya pues, te escriban voy a saber de grabar